Entre otras noticias, el primer SEAT 100% eléctrico llegará en el año 2020 y tendrá un tamaño similar al actual León. El nuevo SEAT Born o SEAT eBorn se basará en la plataforma MEB para modelos eléctricos de Volkswagen. SEAT está muy activa, no solo por el anuncio reciente de la independencia del Cupra o por el lanzamiento de modelos como el Arona, el Ibiza o el próximo SUV de Siete Plazas. Ahora la marca española trabaja duro para dejar su huella también en el sector de los elementos. ¡Gracias!